¡Hola familia! Bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube Y en el día de hoy estamos en Universal Orlando en Florida Acabamos apenas de llegar, estamos bien excited Y lo que no sabíamos es que en el día de hoy iba a ser un poquito de frío Así que cuando vengan para Florida, por favor, estén pendiente del clima Porque honestamente es un poquito bipolar Y en el video de hoy quería realmente tocar muchos puntos importantes Que los estaremos mencionando en el video Así que quédate hasta el final para que no te pierdas toda esta información Estaremos hablando sobre cuánto cuesta, cómo puedes llegar, cómo alquilar un carro Dónde los puedes conseguir, en dónde te puedes quedar si vienes a Orlando Te estaremos hablando de los annual pass, de un sinnúmero de cosas que a lo mejor no sabías Que son bien importantes si quieres venir para los parques y si quieres estar preparado Y cosas que a lo mejor nadie te dice Así que quédate hasta el final y acompáñanos en esta aventura ¿Estás listo Diego? ¡Sí! Y detrás de mí está una de las tiendas más importantes y más que la gente les encanta Y está Universal Studios Store Esto es una tienda donde puedes encontrar todas las animaciones, todas las camisas y todos los souvenirs Y de hecho, antes de empezar este video, nosotros nos aseguramos de poder comprar con nuestros personajes favoritos Por ejemplo, yo me compré de Harry Potter y todos siempre lo compramos aquí porque es donde realmente venden todo Y Víctor se compró... ¡Jurassic Park! ¡Jurassic Park! ¡Y Diego! ¿Qué tú te compraste? ¡Showy, papá! ¡Showy, papá! ¡Oh, Dios mío! ¡Minions! ¡Minions! Y le compramos unos muñequitos a Diego también Venga, para que vean todo lo que pueden comprar dentro de esta tienda y vamos a ver los precios porque tampoco son nada baratos Acompáñenme para que vean cómo son los precios en una tienda de Universal Studios Por ejemplo, ellos te pueden vender estas tacitas así, esto te puede costar 10 dólares Creo que este suéter que tengo puesto, si yo no me equivoco, costó como unos 32 a 34 dólares Este suétercito así, 37 dólares, así que no estoy tan lejos Ellos te venden tacitas, bultitos, muchos penuches, juguetes Este fue el jacket que le compramos a Diego Este costó 42 dólares Gente, está caro, pero lo tuvimos que hacer porque vinimos no preparados para el frío que hacía ahora en la mañana Podrás encontrarte dragoncitos, chaquetas, cosas de Mardi Gras Este ya que está bien bonito, este ya que es el de Mardi Gras Este cuesta 65 dólares Así que quiero que entiendan que si vienen a los parques de Universal Recuerden que tienen que venir con un muy buen presupuesto Y también les quería recordar que el parking, la entrada del parking cuesta creo que son 35 dólares por vehículo Así que vengan preparados, no solamente para los parking, también para las cositas que ustedes se quieran comprar o comprarle a sus hijos También vamos a hablar ya mismo durante el día sobre cuánto te puede costar una bebida Cuánto te puede costar una comida en un parque como este Y para los fanáticos de Harry Potter como yo, aquí hay una área solamente exclusiva de toda esta zona La cual puedes conseguir hasta pijamas, pulseras, cadenas, llaveros Puedes conseguir los fanny packs que son los que te puedes colocar en la cintura o incluso hacia el lado Puedes conseguir sombrilla, absolutamente todo Hay de vasito, chaqueta, jacket, hay hasta para colocar el pasaporte Oye, esto me encanta para mí Hay hasta para, de verdad, hay hasta para colocar el pasaporte Esto está bien cute, la zona de allá atrás es una zona donde venden las varitas Ya yo tengo como cuatro varitas de Harry Potter Yo amo Harry Potter, es mi personaje favorito Así que aquí los amantes de Harry Potter van a hacer fiestas Pero recuerden que también dentro del parque está Universal y está Island of Adventure Y significa que en ambos parques hay muchas cosas de ver de Harry Potter Esto sigue y sigue y sigue, quédense en este video Y como parte también de las atracciones o las cosas que son importantes en este City Walk Porque todavía no hemos estado a los parques Detrás de mí hay varios restaurantes que son súper famosos como el Hard Rock Café Que si no lo sabían está la famosa hamburguesa Messi Que literal fue inaugurada por él o hecha por él No la hemos probado, quizás algún día la probemos También está el Chocolate Factory que es una factoría de chocolate Y creo que también tuvieron hace poco un menú de comidas como ensaladas, etc. Es riquísimo, ustedes tienen que ir para allá Me refiero a los chocolates porque las comidas no las hemos probado Pero tienen que ir para allá, también hay otros restaurantes al lado de allá También está Margarita Bell que es riquísimo También hay un restaurante mexicano que también es excepcional Pero algo que pocas personas saben Y esto es un secreto, pero ya lo van a saber Si tú aquí atrás de mí agarras un barquito Es gratis Esto solamente quizás lo sepa las personas que se han quedado en los hoteles de Universal Ellos te van a dar la vueltita por el lago Y ellos te van a llevar a donde está el área de Positano Realmente es un hotel italiano Que tiene exactamente la misma Positano La misma playita, la misma orilla que Positano Es precioso y es un hotel de Universal Pero lo que no saben es que las personas que están aquí Que no se están quedando Pueden agarrar esto y pueden ir a comer a los restaurantes Y hay restaurantes riquísimos y una heladería excepcional Así que les doy ese dato y esa recomendación Para que vayan en familia A nosotros nos encanta traer a Diego aquí Diego se disfruta absolutamente todo de este parque Y llegamos al punto realmente donde te paran Porque tienes que mostrar las taquillas En este lado de acá y en este lado de acá Hay dos kioscos Bueno, hay varios kioscos Donde tienes la oportunidad de comprar las taquillas aquí en persona Pero yo les recomendaría que si te quieres ahorrar el tiempo y el dinero Puedes comprar las taquillas en línea Y puede ser que te salgan hasta más económicas Porque honestamente no solamente es lo económico Sino el tiempo que puedes perder en hacer esas largas filas Y recuerden algo Que los adultos son 119 por parque Entonces si son dos parques 174 por adultos por los dos parques Recuerden que Universal es un costo Y Island of Adventure es otro costo Para los niños puede ser 169 por los dos parques Así que si es costoso o no Honestamente sí lo es Pero recuerden que esto es para pasarla bien Y para venir a tener unas buenas aventuras Y unas muy buenas vacaciones en Orlando Recuerden las recomendaciones Si quieres saber más información Quizás de los costos o algo más adicional Aquí abajo les voy a dejar el link Para que vayas y accesen directamente Al website de Orlando Universal Acabamos de entrar Y una vez que tú acabas de entrar Podemos ver aquí a tu mano derecha El Universal Studios Store Que ahí puedes encontrar más ropa Más ropa que todo lo que tenga que ver Y puedes pagar desde la aplicación Eso es mi recomendación Es que como días como hoy Que está muy lleno Tienen que utilizar Tu salvavidas Tu salvavidas ahora mismo En la aplicación Porque así te puedes ir moviendo Poco a poco para las rides Que tú quieras ir Y también eso de la aplicación Puedes saber dónde está localizado Los restaurantes Los restaurantes Y obviamente los rides Exacto Si tú quieres ir a ejemplo Ahora estamos en el área de Minions Vamos a estar un ratito aquí Porque es el área favorita de Diego Que se lo quiere disfrutar Que está allí Y vamos a ver Si podemos entrar al restaurante de ellos Para probar ciertas comidas Este es la primera atracción Que vamos a probar el de entrar La primera atracción es 40 minutos Pero si tienes el Express Pass No vas a tomar tanto tiempo Normalmente te puede tomar Como 10 o 15 minutos Eso que mi recomendación es Como días como hoy El parque está bien lleno Y si te quieres ahorrar el tiempo Puedes pagar aparte Un Express Pass El Express Pass Normalmente cuesta Dependiendo cuán lleno esté El parque Como 200 dólares por persona Y realmente Si nos recomendamos o no Va a depender mucho De cuán lleno esté Como dijo Vister Pero Eso es algo que el Express Pass Lo puedes comprar A través de la aplicación Y cómo lo vas a saber Pues cuando entras al parque Y si tú veas Que todo tiene muchos minutos O mucha espera Pues tú dices Ok vamos a comprarlo Porque creo que hoy Si vale la pena Otra cosa No todas las atracciones Tienen el acceso Al Express Pass Por ejemplo La Rye El roller coaster De Hagrid Que es en el área De Harry Potter No hay Express Pass Que valga Consideren de que puede ser Que valga la pena Como puede ser Que value Vamos a ver Esta es la estatura Que creo que esta es la de 48 No me equivoco Si te preguntas que estatura tiene que tener tu niño Para ciertas atracciones 48 en adelante Para que pueda montarse en ciertos rollercoaster O básicamente la mayoría Hay otros como de Harry Potter O el rock and roll Etcétera, que creo que son 52 Si no me equivoco Pero esta estatura está muy bien Después que sea 48 para arriba, él pasa Y te preguntarás, ¿cuáles son los mejores meses Para venir a estos parques? Y que a lo mejor no sean tan busy O tan ocupados Pues según la internet Dice que los mejores meses son febrero Y nosotros estamos en febrero del 2024 Así que febrero es uno de los mejores meses para visitar Marzo 1 a marzo 8 También el mes de abril Dependiendo de varios días También septiembre Y quizás finales de agosto Recuerden que cuando vienes a estos parques En el mes de octubre Es demasiado lleno Porque ahí es cuando vienen los horror nights Significa que son las noches de horror En estos parques Donde hay un montón de gente haciendo de zombie Y gente vistiéndose de Halloween Así que esos van a ser los meses Que pienso yo que van a ser más llenos Al igual que diciembre, octubre Verano y diciembre Son los meses de más high season Así que no vayas a esos meses Camila, ya estamos sentados Pudimos entrar súper fácil a un restaurante Esto es un poquito complicado Para las personas que no sean tan tecnológicas Sepa que tienes que como quiera bajar La aplicación de Universal Orlando Porque tienes que vincular tu tarjeta Para que haya un método de pago Dentro de la cuenta de Universal Porque todo lo que vayas a ordenar Dentro de restaurantes Que tú te vayas a sentar Tiene que ser pagado A través de la aplicación Y creo que es un poco complicado Para todas esas personas Que no les gusta bajar aplicaciones O que no les gusta Poner sus tarjetas Que es algo tan importante Y tan privado Dentro de estas aplicaciones Lo tuvimos que hacer Porque por el momento No nos dieron muchas opciones Entonces nos sentamos Ordenamos a través de la aplicación Buscamos el restaurante Ordenamos Y pusimos el número de mesa Para que ellos vengan Y nos traigan las comidas Y ya nos están trayendo Lo que viene siendo los jugos Y ya mismo nos traen Las cosas que pedimos Para serles bien honestas El menú del restaurante Donde estamos No es tan variado como tal O sea Hay cosas mínimas Cosas de niños Recuerden Estamos en un parque De niños El cual Minions Va a ser más para ellos Vamos a aplicar ciertas cositas Y se los mostramos ya mismito Bueno Ordenamos unos Minion Dots Que viene siendo Oh yeah yeah Thank you man Thank you Ordenamos unos Minion Dots Que son unas papas En forma de Los mini Minions Ordenamos De broma se parece Oh no Y como si pueden Unos platanutres Y ketchup Vámonos sencillo Porque si cogemos mucho Nos costó 5.49 Los Minion Dots Nos toman Un, dos, tres, cuatro, cinco Y los platanos Nos costaron 3.99 Entonces Las sodas Que ordenamos 4.69 Pero puedes hacer Refill Así que Dentro de la tienda Dentro del restaurante Así que No está tan mal No me da la mañana ¿Qué? ¿Qué? Estamos haciendo la fila Para montarnos en En Transformers Ya yo le dije a Diego Que ya él ha ido ahí Que él dice Que él quiere ir otra vez Y son 60 minutos Pero pues Hay que hacer Lo que él diga Familia Acabamos de salir De la atracción De Transformers Y obviamente Diego se tenía Que antojar De algo Porque le gusta Transformers Y acabamos de comprarle Este Que es Bumblebee Que se transforma En auto Y esto costó 58 el total Pero fueron 55 más el tax 58 Así que Los antojitos De aquí salen Un poquito caros Hasta aquí Termino Diego Espero que lo use Por el resto De su vida Para los que les gusta El Starbucks Miren aquí Tengo un Starbucks También vi un restaurante Italiano Aquí Una pizzería Hay muchos sitios Que pueden ir a comer En familia Hay un Ibi Shop Over there Y también Quería hablarles De cuáles son Los precios De los carritos O las guaguitas Que están dentro Del parque Por ejemplo Turkey legs 15 dólares Los four dogs 9 Pretzels Sobre 25 Los churros 6.25 Chicken empanada 8.50 Y los ice cream 6.25 Así que Son precios Un poquito altos Pero Es como usualmente Los bajas Encontrar aquí En los parques Pero Te resuelve el estomago Cuando realmente Tienen bastante hambresita O quieres comerte un snack Familia Otra recomendación Que les puedo dar Ahora mismo Estaba yo Analizando con Linné Y honestamente Si vienes en familia Yo les recomiendo Que cojan cada parque Y le dediquen un día Porque realmente Si pagas por los dos No te va a dar el tiempo Hay mucho que explorar Tienen que tener en cuenta Que por más tiempo Que vengan las filas Te toman tiempo Y aunque tengas express No hay manera O sea Te dan ganas De ir a comer Y todo Y para disfrutar De este parque Yo te recomiendo Que lo cojas Un solo día Acabamos de ordenar Unos drinks El drink que nos gusta De aquí Se llama El San Francisco Bay Breeze Nos encanta este drink Compramos unas papillitas Para Diego Una botella de agua Gracias Y eso será todo Eso será suficiente Para ahora ¿Verdad? Gracias Gracias Las dos bebidas Los tostitos Y la botella de agua En las bebidas Quería ser un poquito Más específica Sale en 29.50 cada una Disculpame 29.50 por las dos Pero fíjate El vaso Es bastante Las onzas son bastante Sí So la mitad de 29 Aquí abajo No, pero yo encuentro Que no está mal Las onzas No están mal Las papitas Están en 3.49 Y yo lo encuentro Que eso está Altito ¿Te acuerdas Cuando las comprábamos A 50 centavos En nuestro tiempo En la cafetería De la escuela Ya eso no existe Pero ajá Pero cuando vengan acá Pidan esto Que les va a encantar Es bien refrescante Se llama el lugar Chess Alcatraz Para cruzar A Island of Adventure 75 minutos Recuerden Que tienes que tener Y haber comprado La taquilla De Island of Adventure Si quieres Agarrar el tren Que te lleva Al otro lado Todo el parque Si tú no compraste Esa taquilla No puedes cruzar En tren Hacia el otro lado Así que es mejor Que la compres Para que te lo disfrutes Pero como dijo Víctor Anteriormente Quizás no En un día Te vaya a dar tiempo Divide los días Hasta un día Este completo Con tus niños Y al otro día Vuelves y entras Por la otra entrada Del principio De Island of Adventure Son dos opciones Pero antes De ir al área De Harry Potter Me gustaría ir Al área De Los Simpsons Bueno En la próxima atracción La de Krusty 35 minutos Me siento bien Botado ¿Por qué? En la fiesta Bueno No defraudes A tu hijo ¿Qué? No defraudes A tu hijo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Oh Ya empezamos mal Ay bendito Me da mucha pena Diablo Oh Mal Last shot Diego Ay bendito Víctor Pero ¿Qué tú crees Que yo hago? Dale Qué pena Oh Man Es Ok Bueno Mi gente Ya saben Son 10 dólares Para tirar Tres bolitas Dice lo que pude No Ahora vamos De camino Para Moe's Es una feria Sí Es forma de feria Sí Pero vamos ahora Un momento A pasar donde Moe's Porque hay una bebida Famosa ahí Que se nos pide el nombre Y se lo puede enseñar Ahora La cerveza Dove Ah La cerveza Dove Vamos así de Market Vamos por el Market Al supermercado De los Simpsons Ya saben Tienen que entrar A Moe's Moe's está chévere Es idéntico Como los muñequitos ¿Cuánto te costó? Trece dólares Esta es la bebida Pero tiene bastante monza Sí Vamos a probarla Vamos a probarla Ok ¿No te gustó? Ay no me gustan las cervezas Yo las gustan Familia Aquí son las famosas donas Las que son rositas Como pueden ver Está bastante lleno Es bien Es una de las Un must Un must Cuando vengan para casa Tienen que comprar las donas Porque son bien ricas Y ahora vamos a comenzar En mi parte favorita Que es El mundo de Harry Potter Y creo que es De lo mejor De este parte Sigamos Gente como le estamos diciendo Vamos ahora para una tienda Que desde ahí Linné compró El bulto rojo Este bulto rojo Con estas chapitas Lo compré Aquí En esa tienda Es no imaginable Lo sé Porque es el Harry Potter Y eso es para mi mamá Es el mami 69 Paso yo a dejar el bulto ¿Verdad? Es más grande Ay me encanta Mira que lindo es esto Para los pasaportes Que bello Realmente lo hay En casi todos los lugares Sí pero nuestra tradición Es que siempre que visitamos Este parque Compramos una chapita Y pues Así eso Quizás tres o cuatro Ah no no Se supone que sea uno Se supone que sea uno Mire Esto Compré más pins Y Salieron en Este salió en nueve dólares En doce dólares Y en doce dólares Y esto yo los compro Cada vez que vengo Y Los coloco aquí En el bulto Como les dije Que compro allá adentro Con todos estos pins Otra cosa importante De que sepan Es que si compras Las varitas Que tienen Magia Puedes utilizarla Dentro de la área De los predios De Harry Potter Para que practiques Y hagas truquito Y puede pasar algo Puede que salga un chorrito De agua Puede que alguien Te asuste Pero son unas pequeñas animaciones Que van a estar en lugares Específicos Estratégicos En el área del parque Significa Que hay un mapa Que cuando tú compras La varita animada Abres cartuchón De la varita Y te abres el mapa Y tienes que ir Específicamente A los lugares Donde se diga el mapa Dentro de esta localización Y está súper chévere Ya hemos comprado Tantas varitas Y la he practicado Con tantos lugares Aquí dentro ¡Aquimanti! 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 ¿Puedo probar una? ¿Puedo probar una? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aquimanti! 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 Y también Algo importante Que tienes que hacer Cuando vengas A esta área De Harry Potter Es que tienes que probar La cerveza de mantequilla Que en inglés Se llama La Butterbeer Salió en un montón De escenas En la película De Harry Potter Ya la probamos Y realmente Es bien Muy dulce Muy dulce Para mi paladar No estoy diciendo Que es mala Es buena Pero es algo Que yo diría Que te deberías de comprar O una Y la compartas Con el grupo En el que estás Porque pienso Que empalaga Empalaga un poquito A mí me encanta Este lugar Si yo pudiese Quedarme aquí Todo el día Lo haría Pero ya Diego Está loco Por seguir andando Entonces otra cosa Que les podría recomendar Es probar los restaurantes De aquí Obviamente Es súper cool Que sientas la experiencia De que estás comiendo Dentro de un restaurante Que hace una asimilación O asimilitud A el comedor Realmente De Hogwarts Ahora estamos haciendo La fila De lo que viene siendo El famoso tren De Hogwarts Donde nos van a estar llevando Para Island of Adventure La fila Fíjate No ha estado tan alta Está como Yo diría Como unos 20 25 minutos Y nos libramos Porque hoy por el día Decía como ¿Cuánto? 85 85 85 85 Pero anyway Otra cosa importante Que les quería comentar Para todas las personas Que viajan a Orlando A venir a los parques Y no saben Y no tienen dónde quedarte Te voy a recomendar Que te quedes En Luxury Casa Villa Este Airbnb Queda localizado A más o menos 25 minutos De todos los parques Temáticos de Disney Ya sea de Disney O de Universal Y la casa está espectacular Caben como 6 a 7 personas Tiene piscina Tiene mini golpito Tiene gimnasio Tiene un Kid Splash Un montón de cosas Y lo mejor de todo Es que queda En una área Súper turística Búsquenlo en las redes O que haré Como Luxury Casa Villa Buenas familias Y hasta aquí Ha sido todo por hoy O todo por esta noche En este video De lo que viene siendo Cómo es El Universal Orlando Y quiero que sepan Que no nos dio tiempo Para ir al Island of Adventure Así que esto será En otro video Que pronto van a ver En nuestro canal de YouTube Espero que les haya gustado Estamos muertos del sueño Son las 8 y pico de la noche Ya estamos caminando Ya casi para el carro Y nada Los queremos Un montón Besos Abrazos Bendiciones No olviden suscribirse Darle like A nuestro canal de YouTube Y sean parte De nuestra familia Yúderas Y nuestra aventura Chequeamos